Con todas nuestras fuerzas fue la frase con la que en el país se invitó a familias colombianas a salir a las calles a disfrutar del desfile y de los actos protocolarios realizados por las fuerzas militares en el marco de la celebración del Día de la Independencia de Colombia. Frente al malecón del Cristo Petrolero se instaló la tarima que con autoridades civiles y militares admiraron la valía de quienes desde la Armada Nacional, la Policía Nacional y el Ejército Nacional entregan su vida por la seguridad y protección del territorio colombiano y la integridad de sus ciudadanos. La imponencia de la caballería, el poder de la mujer en la fuerza, la gallardía de los hombres en sus camuflados, la artillería y entrega, sacrificio, compromiso y voluntad de un trabajo que desde la defensa civil y bomberos voluntarios también merecen el reconocimiento como nuestros héroes en las Fuerzas Armadas de Colombia. Población civil admiró el desfile y disfrutó del evento en un espacio esperado desde dos años en los que la pandemia impidió salir a las calles con los símbolos patrios y sus estandartes. Parece muy bonito, importante resaltar aquí los valores cívicos de nuestra ciudad. También es bueno porque hay que hacer un alto en la vida ya sea de las personas militares que le den sus honores, sus estímulos y que se haga un preámbulo ahí para hacerle los honores. De prolongarlo más, porque no va de aquí hasta el batallón, más cortico. Deberían prolongarlo hasta el parque de Camilo Torre, porque hay mucha gente que quiere verlo y no pueden porque no tienen transporte acá. Tenía rato que no se veía un alto protocolo muy hermoso. Está muy lindo en el día de hoy el desfile. Una fecha muy especial para Colombia y aquí en Barranca Bermeja pues estamos muy felices de estar conmemorando esta celebración. 212 años celebró Colombia por su independencia y con nuestras fuerzas. Barranqueños también lograron disfrutar de este valioso día de la historia.